En este capítulo actúan 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 Me encantan los elefantes Tan cómicos con sus trompas ¿Se imaginan tener uno? Deben comer mucho Y a ti, bebé Titi, ¿qué animal te gusta? Ah, te gustan los perros El león es el mejor Sí, es un animal impresionante Yo quiero uno de mascota ¡Mi propio león! Pito y monita Los leones y elefantes son animales silvestres Y están mejor libres en su medio Ejemplos de animales silvestres son El león Las cebras Las jirafas Elefantes Rinocerontes Monos Y popótamos Están también los animales domésticos Que son los que pueden convivir con las personas como mascotas Y algunos de ellos nos dan alimento Entonces, yo quiero un perro grande Y fiero como un león Papá, quiero un perro Fito, tener una mascota es una responsabilidad Papá tiene razón Las mascotas son gran compañía Pero no basta con tenerle simpatía A las mascotas hay que darles amor Bañarlas y llevarlas al veterinario Hay que darle la comida adecuada Según su peso y su raza Hay que limpiarles la casa Y vigilar sus condiciones de temperatura Luz y agua Las mascotas deben salir a pasear Para hacer ejercicios y jugar Es muy importante Que otros amigos puedan encontrar Nuevas personas y animales para socializar Las mascotas son buenas amigas Que mucha alegría nos dan Pero tener una mascota no es juego Es una responsabilidad ¿Cuántas cosas hay que hacer? Sí, monita Si Fito quiere una mascota Debe aceptar la responsabilidad De cuidar al animalito Y bien, Fito ¿Qué has decidido? Mucho trabajo Mejor cuando sea más grande Hoy en Casita Bombón Hablamos de las mascotas Espero que si tú tienes una La cuides mucho Chao Casita Bombón Bueno, ya estáis ¡Suscríbete al canal!